Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugular Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajenos De buenos momentos En el cielo Volevan los buitres Que auguran de sesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos En esta casa no existen Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre Me duele sentirte tan lejos Destellé hacia el cielo Y ahora te aceleró Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que hacer Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último entrado Y a vivir lo que pude vivir Perdón Perdón que me tengo que ir Perdón que me tengo que ir En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos cuando tú estabas aquí En esta casa no existen fantasmas